Una de las dos casas evaluadoras de la educación superior en el mundo, la Times Higher Education, conocida como THE por sus siglas, consideran existen en México cinco universidades públicas de gran calidad en la impartición de cátedra, en seguimiento de investigación, en el nivel académico en general. En tal esquema, encontramos a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la de Guadalajara. Como puede observarse muy claramente, cuatro de ellas están en zonas de alto desarrollo, Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco. Sin embargo, la máxima casa de estudios, ocupando el cuarto lugar, está dentro de la entidad en donde aún reina la pobreza, el abandono y el huachicol. Hidalgo. Y por lo tanto, bueno sería observar muy de cerca todas y cada una de las acciones realizadas para llegar a obtener esa ubicación mundial y el éxito con el cual se ha forjado el desarrollo de sus egresados. Gracias. 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 Gracias.